madre graba a su bebé y descubre algo impactante este pequeño bebé y su perro mascota eran amigos desde la primera vez que se conocieron cuando el bebé se acuesta en la manta del perro rápidamente se duerme ahí es cuando el perro hace algo milagroso el bebé de 11 meses jeffrey y el golden retriever sammy de 11 meses nacieron el mismo día jeffrey es en realidad solo 5 minutos mayor incluso nacieron en la misma casa desde que nacen los gemelos son inseparables y hacen casi todo junto cuando jeffrey recibe un juguete nuevo sammy también recibe algo nuevo para jugar su madre se asegura de que ninguno de ellos se sientan despreciado de ninguna manera los dos se acercaron tanto que podían sentir cuando el otro estaba cerca una conexión gemela real debido a este vínculo especial notan que sucede algo impactante un día los dos estaban jugando en la sala de estar mientras su madre miraba la televisión sammy que obviamente podía caminar antes que el pequeño jeffrey corre a su alrededor y el pequeño jeffrey intenta atraparlo mientras está agachado la ternura de la situación es tan intensa que su madre decidió agarrar la cámara mientras graba suena el timbre era la nueva nevera tan esperada a toda prisa deja la cámara y se dirige hacia la puerta sammy la sigue mientras jeffrey se cansa un poco de jugar y poco a poco se queda dormido en el suelo de repente sammy siente que algo anda mal sammy comienza a ladrar pero su mamá parece demasiado preocupada después de ladridos continuos su mamá le pregunta que está pasando rápidamente regresa a la sala de estar donde el pequeño jeffrey todavía está durmiendo la mamá sigue y ve al pequeño jeffrey durmiendo y le dice a sammy que no lo despierte después de tirar una cocinera al suelo con la esperanza de que sammy deje de ladrar vuelve a levantar el sofá sammy entra en modo aullido y se acuesta junto al niño e intenta despertarlo aquí es donde su mayor pesadilla se convierte en realidad el pequeño jeffrey no parece despertar sammy intenta golpearlo en el costado pero lamentablemente el pequeño jeffrey no se mueve en absoluto normalmente se despertaría en el momento que sammy comenzara a hacer eso prensa del pánico comienza a lamer la cara del pequeño jeffrey pero ni siquiera mueve un músculo lo único que oye son pequeños sonidos ahogados que salen de la nariz del niño es entonces cuando el instinto de perro guardián de sammy entra en acción no tiene ninguna posibilidad de perder a su mejor amigo rápidamente piensa en un plan que podría salvar la vida del pequeño jeffrey algo dentro de él le dice a sammy que necesita levantar la cabeza del pequeño jeffrey probablemente sea la conexión de gemelos que los dos sienten el uno por el otro todo el tiempo la única pregunta es cómo lo va a hacer todo lo que sabe es que debe darse prisa porque el pequeño jeffrey ni siquiera hace más ruido de asfixia camina hacia la cabeza del pequeño jeffrey y se lleva la cabeza a la boca muy suavemente sin que sus dientes lastimen el cuero cabelludo del niño levanta lentamente la cabeza del pequeño jeffrey poco a poco levanta la cabeza más alto para que el pequeño jeffrey pueda respirar de nuevo ahí es cuando se abre la puerta y sucede lo más injusto que jamás haya existido mientras el pequeño jeffrey comienza a acostarse su padre llega a casa después del trabajo entra en la sala de estar aquí ve al pequeño jeffrey tosiendo con la cabeza en la boca de sammy el padre rápidamente agarra a sammy por el cuello lo saca del pequeño sammy y lo encierra en la sala de estar muy molesto preocupado el papá lleva al pequeño jeffrey arriba después de unas horas suena el timbre el papá y su esposa que claramente estaban llorando abren la puerta scar sammy realmente quiere saber qué está pasando luego se abre la puerta de la cocina y entran dos hombres que le provocan escalofríos a sammy dos hombres del manicomio de perro entran y se dirigen hacia sammy intenta huir pero no tiene forma de hacerlo finalmente lo atrapan y lo suben a su camioneta su madre no puede dejar de llorar mientras el padre le dice que esta es la decisión más difícil que tuvo que tomar sammy simplemente no puede atacar al pequeño jeffrey tenemos que tener una política de tolerancia cero mientras sammy está afuera el pequeño jeffrey se siente solo afortunadamente el niño encuentra una manera de usar su conexión gemela para liberar a su hermano héroe anoche cuando el pequeño jeffrey dormía tuvo un sueño sobre su hermano sabe con certeza que sammy lo necesitaba ahora pero no puede hacer nada extraña tanto a sammy que solo quiere ver una foto de él era sábado por la tarde y los padres del pequeño jeffrey estaban ocupados arriba esto significa que generalmente lo dejaban jugar abajo esto le da tiempo suficiente para buscar una foto de sammy empieza a gatear y mira a su alrededor pero no hubo suerte luego por alguna razón decide meterse en la oficina de su madre de repente encuentra lo único que puede hacer que sammy vuelva de verdad en el estante ve la cámara que usó su mamá cuando estaba jugando el día que se llevaron a sammy agarra la cámara la lleva a la sala de estar y llama gritos a su madre ella corre escalera abajo y ve al pequeño jeffrey sosteniendo la cámara después de recordar que filmó a los pequeños niños jeffrey y sammy decide mirar sus grabaciones en memoria de su mejor amigo perdido hace mucho tiempo pone al pequeño jeffrey en su regazo y vuelven a mirar la cinta juntos ahí es cuando se da cuenta que cometieron un gran error la madre de jeffrey y sammy se da cuenta de que nunca dejó de grabar cuando llegó el hombre de la nevera todo el episodio heroico que protagonizó el pequeño sammy fue captado por la cámara rápidamente llamó a la perrera y se siente aliviada de que sammy todavía esté allí toda la familia se subió al coche para recuperar a su hijo acusado injustamente en cuanto al pequeño jeffrey lo llevaron a un hospital donde le diagnosticaron apnea del sueño enfermedad de ritmo del sueño que a veces bloquea las ondas de aire durante el sueño y puede ser peligroso para los niños pequeños gracias a su super sammy puede saber monitorear de acerca y vigilar a su hermano los dos ahora pueden seguir felizmente hermanado por el resto de sus vidas juntos bendiciones para todos y todas si llegaste al final de este vídeo te invito a que comentes con una bandera para saber de donde no están viendo si te gustó este vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y si estás suscrito y aún no ha activado la campanita tópala, dale click y activa todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo suscríbete, comparte y comenta y déjanos tu hermoso like y un hermoso comentario ¡Suscríbete al canal!